Música Escumban Este ob es llamado Tasty Hacemos con todas formas Rogues Independencia Es donde quieras ir Cuando el momento despegue llamamos Tasty Listo para llevar Tasty LATER TRANCE TANT CERSO ANTICEPADO EN STEEL El día 10 de mayo aproximadamente para traernos la versión definitiva de este juego de estrategia por turno Donde vamos a una pequeña unidad de mercenarios en misiones contra miembros del cartel Ahora vamos a ver el conjunto de características en el que está compuesto Tasty Primero que todo como he mencionado anteriormente tenemos 30 misiones en 10 ubicaciones distintas También tenemos que reclutar a mercenarios cada uno de ellos como he mencionado anteriormente también Un propio conjunto de talentos en específico También hay una clasificación de misiones Podemos volver a jugar las misiones n veces para mejorar nuestras propias puntuaciones y escalar en la tabla de clasificación global Ya que hay una especie de matchmaking donde puedes ver cada uno de los puntajes que han realizado todos los competidores que hay en Tasty También hay una diversa alineación de 12 mercenarios donde cada uno de ellos cuentan con habilidades, armas, entre otras cosas Fíjense cada personaje tiene un propio conjunto de talentos ya lo he vuelto a mencionar Y su pericia compreta tanto en accesorios como habilidades de combate letal Es el nombre de Little Tactics no es gratis Tenemos por cierto 4 clases de personajes Tenemos desde pistoleros hasta francotiradores Especialistas en escopetas y especialistas en explosivos También podemos combinar y elegir cada uno de nuestros mercenarios Para crear un escuadrón idóneo para cada situación o misión en específico SkyBot Labs Muchísimas gracias por cierto Thank you very much Ha estado añadiendo contenido poco a poco hasta el resultado que tenemos ya terminado entre las manos Pero escuchen bien, escuchen bien amigas y amigos 30 misiones individuales en las que las primeras misiones más que todo Son como un tutorial para saber manejar a cada uno de los distintos personajes que hay en el juego Ya que cada uno de ellos contienen un conjunto de talentos Bueno también hay aparte de ello 10 mapas únicos y aleatorios Donde podemos poner nuestra creatividad al máximo Para realizar todo tipo de estrategias y ataques Es hora de hacer magia probando tus tácticas contra otros amigos en el modo online Ahora vamonos al tema de los mapas Fíjense en cuanto a los mapas Vamos a recapitular nuevamente Donde tenemos 10 mapas tácticos Y tienen como ello las siguientes características Tienen, miren, miren, miren esto Entorno del, entorno del, entorno del, miren, miren la emoción con lo que lo comento Entorno, entorno del entorno destructibles Destruye puertas y coberturas para alterar el campo de juego También tenemos elementos del mapa aleatorio La ubicación de los objetos destructibles del mapa en este caso viene siendo aleatorio En todo y sin cada uno de los mapas Por lo que puede crear diferentes caminos Y diferentes posibilidades de estrategia A la hora de empezar la partida Miren también En este caso sería muy recomendable estudiarse los mapas Para formular las estrategias adecuadas Por decir, tenemos a buscar las ubicaciones ideales Para los francotiradores O vías y rutas de escapes En caso de que estés totalmente rodeado Miren, y por si fuera poco, miren Por si fuera poco, también tiene un modo competitivo Multijugador en línea basado Eh, le suena la puntuación Elo, muy similar por cierto Al multijugador de Elo Muy poco conocido Age of Empires 2 Edición y HD Y el Age of Mythology Cargado de mucha emoción Y aparte de ello podrás poner Tu valía en el campo de batalla Ahora, pregunto yo ¿Podrás convertirte en el número 1? Hmm, pues espero y vamos a ello pues Eh, de hecho también puedes aprovechar Y luego de ver cada uno de tus partidos Ya sea en visiones o en modo online Puedes, eh, ver mediante repeticiones Tus mejores partidas O puedes inclusive compartirlas Fíjate, por decirte Eh, acabas de ganar una partida increíble O sea, la mejor que hayas hecho durante el día Pues puedes compartir la repetición con otros jugadores De Tasty Little Tactics Eh, no sé Puedes compartirlas para que lo vean Y así también Y sentirpes a la otra persona A que juegue Y así juegue Un buen ratito Y pase momentos De ensueño Ahora vámonos de lleno A lo que nos incumbe A lo más importante De esta review De este análisis De este juego Cuando estamos en el transcurso De una misión En desarrollo Primero que todo Primero que todo Vamos a tener que formar Nuestro equipo Tasty Básico y fundamental Y usarlo para pasar las misiones Eh, vamos a decirle Estos mercenarios Podrían decir Sin actos sociales Marginados Coño de madre Desgraciado Como tú quieras llamar En fin, bueno Eh, han realizado un propio modo de operandi A la hora de realizar sus objetivos Y, pero tienes que tener cuidado Porque cada uno tiene sus pros Y sus contras Y tienes que utilizarlos Con sabiduría En el campo de la batalla Fíjense ¿Por qué? Porque fíjense En cada turno Y, miren esto Esto es lo innovador de este juego Y en completa pausa Tienes la libertad De decidir Cómo tú vas a consumir Los segundos de cada uno De tus mercenarios Que tienes en el mapa Fíjate Puede ser Ya sea Haciéndolos correr Hacia nuevas posiciones Eh, puede ser Fijándolos estratégicamente De un sitio a otro O Puedes lanzarlos Contra sus enemigos Así a lo kamikaze A joda Así Vente pa allá Y También puedes formar De repente Pequeñas escaramuza O rodear a tus oponentes Fíjense Los divertidos Esto es la clave De este juego De lo que Lo que de verdad Me ha llamado bastante la atención Es lo que está En el bando Del oponente Ya sea Mediante la inteligencia artificial O Con un amigo Un compañero De modo online Ya que puede estar Planeando ese turno Lo está planeando Al mismo tiempo Y aparte No sabe Que está planificando Así que cuando Finalmente Ambos deciden De ejecutar el movimiento Tú vas a presenciar Qué tan buena O qué tan malas Han sido Tus decisiones Eso es lo más Espectacular que tiene Y ojo Ojo Y muy importante Eso que voy a comentar Ya que tener un enemigo En tu línea de tiro No te garantiza Que el turno acabe Como tú Te lo imaginas Ya que tú puedes hacer Un análisis Aquí Dependiendo En donde dice Preview Puedes tú ver Como puede salir El plan Que tú estás orquestando Pero ahora ¿Por qué digo Que no puedes salir Como tú deseas? Ya que Fíjate Tú solamente Tienes como referencia Donde he visto A tus enemigos Por última vez Y la cantidad De segundos Que estaba Ese enemigo En esa zona Así que Tienes que tener Muy en cuenta Eso A la hora De realizar Tus ataques Ya que El tiro Te puede salir Por la culata Y Muy importante Hay que tener Una misión global De lo que está Ocurriendo en el mapa Y de cómo Te distribuir De cómo Distribuir A tu equipo Eso es lo más Fundamental De este juego Y de verdad Que esta es una De las cosas Más frescas Con las que he tenido El placer Por cierto De disfrutar Este juego Ya que ya Llegué unas cuantas horas Y de verdad Que tiene Su toquecito De gusto Al que el juego No dé estrategia Por supuesto Porque si no No creo que Te llame mucho Pero si Tiene Su toque De gustillo Que de verdad Que me llama Muchísimo la atención Y bueno Para no debíame tanto Que lo que anda Una de las cosas Más frescas Que he visto Del juego Es Cómo hay que intuir Hacia donde pueden ir Nuestros enemigos O cuáles pueden ser Sus próximas acciones A ejecutar Fíjate por lo menos Como ya he dicho anteriormente La única referencia Que tenemos E insisto Es la última posición En donde he visto Al enemigo Y hace cuántos segundos Lo había visto En esa posición Porque cuando yo planeé Mi turno Mira no debo pensar Exactamente En esa posición Donde está En específico Sino O mejor dicho Prever Donde Ha podido ir Con qué intenciones Va a ir Mi enemigo Esa es la magia De triste Y ahora Bueno Pero también Para facilitar un poco El trabajo Te estoy comentando Esto y esto Coño Que es complicado La vaina No 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 Para facilitar un poco El trabajo Puede uno manejar Los personajes enemigos Inclusive como si fueran Tuyos Y ejecutar pequeños simulacros Para ver hasta dónde Puede llegar Cada uno de ellos O qué pasaría Si se enfrentan En un duelo Uno versus uno Contra Por decirte Un mercenario De mi equipo En condiciones Ampliamente concretas Podríamos decir así Pero bueno De todas maneras Esto todo se pone a prueba Cuando yo ejecute el turno Y vemos Si de repente Se pierde de vista Mi oponente O peor aún Me rodea Y puede acabar Con algún eje De mis unidades De hecho De aquí Ni siquiera Por lo menos En el juego De un jugador De por lo menos De las misiones Hay una opción Por decirte De rebuminado Donde tú puedas Pasar Ateriormente Al Al paso No, no, no Aquí Lo que pasó Pasó Y Si te salió Un plan Pues Pues ya es O Dios Pues el que hizo El plan Así que bueno Y bueno Lo más entretenido Es cuando ya Tú empiezas A ganar partidas Y luego Cuando empiezas A ganar partidas Vas a empezar A personalizar El detalle Cada uno De los turnos Ya como Empiezas A toquetear Cada una De las opciones Que tiene Cada uno De los personajes Y también Puedes juguetear Con lo que puedan Ser tus enemigos Fíjense Es muy entretenido A lo que le gusta En los juegos De estrategia Como Le debes Planificar Cada uno De tus pasos Bueno De hecho El modo online Es un poquito Más agresivo Por más partes Pero Ojo Como el juego Está recién salido De repente Hace falta Y hace falta Algo de paciencia Ya que no hay Tantos jugadores Por decirte Como Vamos a poner Un ejemplo Algo trivial Un Call of Duty Por decirlo así Ya que Fíjense Hasta que los dos bandos No han terminado De planificar El paralelo De su turno No se puede pasar Al siguiente Podría decir Al siguiente plano De la batalla Y por donde Ver el resultado Pero bueno Igualmente Little Tactics Eso no es No es un juego De repente Que vaya a pasar La historia Por su apartado gráfico Más que todo Te gana Te apasiona Te gatusa Por su jugabilidad Ya que Bueno Sin ser En algún momento En concreto El Tiende A A generar A ser O podría decirlo De manera Algo Singular Tiende a agarrar Los clichés Del género posible Con el MF Del Tasty Los género mexicanos Todas estas cositas Pero bueno En fin De todas maneras El hecho es que Cumple muy bien Con su cometido En dejar Todo el peso A la jugabilidad Así que bueno Esto es lo más importante De todo A la hora De uno Poder Catear O disfrutarse Del juego Bueno Ahorita En este momento Tasty Se encuentra Completamente En inglés Pero bueno Su orientación Más que evidente Hacia el juego Y la temática Que trata Y aparte La minúscula Narrativa Que tiene Hace como Moderadamente irrelevante La cosa Así que El que no esté traducido Tampoco es Una cosa Totalmente Prioritaria Pero bueno También Alguna Por favor Si tienen alguna traducción En español O algún otro lenguaje Sin duda Que se agradecería Se agradecería Un montón Y bueno Como conclusión Final para este Juegazo Este Tasty Little tactics Bueno De verdad Lo digo yo Es un juego Totalmente Recomendado Para todos los que quieran Disfrutar De un juego Sería a todo A todo A todo nivel Con un curioso E innovador juego De estrategia Por turno Esto es totalmente Innovador Que deberías de probar Sin duda Que por cierto Pide por tu parte Una capacidad Moderada De previsión Para poder Llegar a dominarlo En su totalidad Ya que lleva Un tiempito Para dominarlo Al principio Repítete Puede parecer Un poco complicado Pero le vas Agarrando el gustillo Y te va a gustar Un montón Fíjate En su contenido offline De misiones A pesar de ser algo Moderadamente limitado Suele entretener muchísimo Sin duda Y darte bastantes Hora de entretenimiento Tiene un apartado visual De repente Que no destaque mucho Que digamos Pero Se puede compensar Con el modo online Y sobre todo Con el precio competitivo Al que sale De hecho Quizás tener Más de las cuatro clases Para elegir Habría introducido Más estrategia Al conjunto Eso hubiese sido buenísimo Y aparte Habría estirado El disfrute con amigos De Por cierto Este título Hindi Que mira Que te garantizo Que te va a gustar Muchísimo A lo largo De este año 2016 Eso es No Y bueno Hasta aquí Ha llegado Este pequeño Análisis review Podría decirse De este juego De estrategia Por todos Los tasty Little tactics Que de verdad Con las pocas Las que llevo De verdad Me lo he gozado Un millón Y se los recomiendo Sin duda alguna Que le eche Una ojeadita Lo que sea Una ojeadita Para que vean Que el juego Se las trae Sin duda Y bueno Por cierto Si te ha gustado Este análisis Puedes dejarlo En la caja de comentarios A ver que tal Te ha parecido Y de que otro juego Podríamos revisar Una review También puedes darle Tu me gusta Para ver Más de este contenido Y puedes suscribirte Al canal también Para ver Otro video De este estilo O ver Todos los videos Que se vayan subiendo Periódicamente Al canal Así que bueno Sin más que decirte Espero que te haya gustado Este video Como me ha encantado Realizarlo Así que sin más que decirte Nos vemos En una siguiente ocasión Cuídense un montón Un abrazo Y hasta la próxima Cuídense un montón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!